¿Por qué salen piedras en el riñón? Las piedras en el riñón son minerales cristalizados, que se forman en los riñones. Pueden tener el tamaño de un grano de arena o el de una perla. Se forman principalmente por deshidratación. Si las piedras son pequeñitas, se pueden expulsar al orinar sin que te des cuenta. Si son grandes, pueden provocar fuertes dolores, sangre en la orina, fiebre, vómitos y ardor al orinar. Por eso es muy importante tomar agua todos los días. Gracias por ver el video.